Medio de mexicanos informaron la muerte de Luis Alfonso Mendoza, actor de doblaje conocido en toda Latinoamérica como el encargado de usar su voz para Gohan adulto en la serie Dragon Ball Z. Según informó la cadena Televisa, Mendoza habría sido asesinado a balazos junto a su esposa y cuñado en plena calle, situación que está siendo investigada. La información también fue notificada por Mario Castañeda, el reconocido actor que prestó su voz para Goku adulto, manifestando su tristeza. Que alguien me lo explique, afortunadamente te quedas en el corazón con tu risa y tus bromas en los recuerdos de tantos años, ayer fue un día triste, señaló Mario Castañeda. Recordar que Mendoza fue reconocido por la voz de Gohan adolescente y adulto en Dragon Ball Z y además de ser Daniel Laruso en la saga Karate Kid y el conde Pátula, Patolín. Otros personajes destacados fue Leonardo en las Tortugas Ninja y Edward en el campamento del Aslo. Adiós amigo Mendoza por tu aporte en los dibujos animados de nuestra infancia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!